El 27 y 28 de febrero en el Centro Cultural San Pablo se ofrecerá 32 talleres y 2 espectáculos para los niños de 0 a 6 años de edad, acompañados de un adulto, anunció Mariana Sardain, coordinadora del Centro Cultural. Eva Hanovitz, integrante del proyecto Alas y Reices de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, mencionó que al realizar este tipo de proyectos se fortalece el vínculo que tiene el padre con el hijo, ya que la vida es de generar estímulos. Es la primera vez que se realiza este evento en Oaxaca. Dentro de los talleres habrá música, teatro, danza y artes plásticas. Eva Hanovitz afirmó que el trabajo con bebés requiere de muchos detalles, es por eso que los exponentes son altamente calificados y aseguró que no será la primera vez que se realice este tipo de festivales. Se ha venido demostrando desde las investigaciones científicas que siguen las características del desarrollo y del crecimiento de los niños más pequeños, se ha venido demostrando la importancia de atender estas edades. Y la verdad es que yo creo que un poquito tarde, pero siempre a tiempo la UNESCO le ha dado una importancia fundamental a que cuando hablemos del trabajo, de los derechos de los niños, incluyamos a los niños de 0 a 6 años que hasta este momento en realidad han sido un poco invisibles. Lo que vamos a hacer este fin de semana es un pequeño festival con 32 talleres, dos presentaciones artísticas, una de música y otra de teatro. Y bueno, lo esperamos nosotros en la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil, en la Secretaría de Cultura, lo que pretendemos es que esto sea una forma de demostrar que en Oaxaca también hay un montón de bebés, de niños pequeños a los que tendríamos que darles las mejores alternativas. Socorro Benets, coordinadora de Seguimos Leyendo, dijo que es una propuesta arriesgada, porque ayudará a 800 niños con sus familias en tan solo dos días. Todas las plazas de los talleres ya están ocupadas, debido a la gran aceptación de los oaxaqueños que se inscribieron por la página de internet del Centro Cultural. Pero para los padres y madres que quieran ir al Festival de la Primaria Infancia, pueden acudir este fin de semana a las instalaciones de San Pablo, para ver si eso ocupa algún lugar. Nunca habíamos pensado en hacer algo tan grande, y para una población a la que nunca, desde la Fundación Harper, de manera así como festival, con este armado, con esta propuesta tan ambiciosa, no lo habíamos hecho. Se hacen muchísimas cosas en la BS, muchísimas para Primaria Infancia, pero un festival donde hay música, teatro, artes clásicas y literatura, suena muy, suena así a mi futuro. Mariana Sardain agregó que este festival será gratuito, el cual es apoyado por la Fundación Alfredo Harp Gelú. Para no tan grandes, y siempre se quiere involucrar a los niños en todo, en las exposiciones, en los cursos, en el recreo, en actividades extras, y por eso creo que es el lugar perfecto para todo esto. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.